La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer muy, muy cumplidamente a Azucena Rosas García, que es comisaria de El Durazno, en el estado de Guerrero, que toma esta comunicación. Azucena, buenos días. Sí, buenos días. Entiendo que la situación, luego de la masacre de siete personas ahí en la zona de El Durazno, es muy complicada y que ustedes están viviendo constantemente amenazas del crimen organizado en contra de ustedes, al punto en que ven que las autoridades no hacen nada y están a punto de salir de su comunidad para tratar con ello, de salvar su vida y sus pertenencias. ¿Es así? Sí. Sí. Te escucho. Han salido aquí ya a raíz de estas amenazas, han salido ya varias familias de aquí de la comunidad por el temor de que vuelvan a ingresar este grupo armado. Pero bueno, aquí seguimos todavía varias familias, pero con el miedo de esta gente que en cualquier momento puede volver. pues no están muy lejos de aquí, yo ya se lo hice saber al gobierno donde están, donde tienen sus campamentos, están cerca de aquí del ejido del Durazno, a unos cinco kilómetros. ¿Quiénes son, Azucena? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Qué hacen? Es el grupo organizado de la familia michoacana. Ahí dejaron sus camionetas porque, no sé, ya no pudieron avanzar, se les quedaron algunas. Y ahí está el nombre, tiene la familia michoacana, tiene una fresa, ellos son. Ellos son. ¿Por qué los amedrentan a ustedes? ¿Ustedes qué han hecho para que reciban este tipo de amenazas, incluso de hechos de muerte como la pasada masacre? Sí, bueno, aquí empezaron a llegar personas. Primero pedían cuotas, cuotas para todas las personas de aquí del Durazno que teníamos que pagar cuotas. Sí. Entonces, sí hubo alguien que dijo, no, aquí en el Durazno no pagamos cuotas, nosotros no vamos a pagar cuotas y no, este, mientras estemos aquí, mi esposo, él les dijo eso. A él lo mataron también por esto, que se negó a pagar cuotas. Y varias de las personas que han matado es por eso, porque nos negamos a pagar cuotas. Ellos lo que quieren aquí es la madera de nuestro ejido, porque nosotros somos gente humilde, tenemos casas humildes. La riqueza que tenemos es la madera de nuestro ejido. ¿Mataron a tu marido en el pasado evento y esta masacre? No, lo mataron. Esta gente viene haciendo esto desde el 2018, hace cuatro años. Y ahora se han recrudecido los ataques, como el evento que hemos muchos medios de comunicación narrado de días anteriores. En todo ello, ¿qué es lo que van a hacer? Es decir, tú me dices que has hablado con las autoridades, las autoridades te han escuchado, ¿qué han dicho como respuesta? Pues, ahorita están aquí ellos cuidándonos, pero en sí no salen a buscar esos delincuentes, a dar recorridos, solamente están aquí en el pueblo, recuerdándonos. Pero, pues sí, es que salgan a buscarlos, que salgan a detenerlos, porque no es justo que sigan haciendo tanto mal. Nosotros aquí éramos un ejido tranquilo, un pueblo tranquilo. No podemos salir a trabajar, la gente no va a estar aquí. Tenemos huertas de aguacate, tenemos la milpa que cosechar, y no podemos salir al campo, ¿por qué? Por miedo que están esas personas afuera del ejido, cerca del ejido, y la gente tiene miedo de salir a hacer sus labores. Azucena, ¿quién los cuida? ¿Qué tipo de policía o qué tipo de autoridad los está cuidando en este momento? ¿Es policía estatal? ¿Es policía municipal? ¿Es la Guardia Nacional? ¿Es la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Quién es? Sí, ahorita tenemos, son militares, Guardia Nacional y Policía Estatal, y también están los de Ministerio Público, levantando denuncias. ¿Y por qué no van hacia el lugar que tú misma me dices que cerca de ahí hay un lugar en donde se concentra este núcleo de la familia michoacana, están ahí sus camionetas, es localizable, estoy absolutamente seguro que ustedes se los han denunciado y no han ido por ellos, ¿no? Claro, nosotros ya les dijimos dónde están, solo esperamos que ellos tengan que salir, que hagan su trabajo. Por eso la gente no sale. Por eso la gente no sale. Estamos prácticamente rodeados, nos están amenazando, nos dicen que estamos rodeados por esa delincuencia, por esos delincuentes, por eso le pedimos al gobierno que salga, que salga a buscarlos, que los busquen, porque nada más están esperando que ellos se vayan para ellos, ahora sí venir a masacrarnos, a todos, porque ya nos amenazaron. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros no nos queremos salir de nuestro pueblo, queremos estar aquí, de aquí somos, aquí tenemos todo nuestro patrimonio, de toda la vida. Nosotros no queremos ir por allá, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos dónde. Así que los que nos quedamos aquí es porque no tenemos dónde ir. Necesitamos que el gobierno haga su trabajo, que el presidente con su cuarta transformación, según él, dice, para mí es transformación de cuarta. que ponga, que active su gobierno, que detengan esos delincuentes, ¿no es posible que pueda más la delincuencia que el gobierno? Sí, es, bueno, Azucena, yo quise establecer comunicación contigo para decirte que aquí tienes un medio de comunicación que puede darte el micrófono las veces que sean necesarias y hablar. Estamos al pendiente de lo que pase ahí en esta comunidad del Durazno, en Guerrero, y de ustedes y de las familias. No somos una autoridad, Azucena, pero somos un medio de comunicación que le dice a la gente en México lo que está pasando en el país. Hoy nos preocupa lo que le sucede a ustedes. Agradezco muchísimo que tomes esta comunicación y estaré pendiente de ti y de todos ustedes en el transcurso de los próximos días hasta que esto se resuelva. Sí, eso es, queremos que se dé a conocer lo que está pasando porque estas personas llegan, amenazan a las personas, las personas por tal de que no las maten, les pagan, les pagan y eso los hace crecer y eso no debemos hacer, estar pagando lo que ellos, la cuota que ellos piden, no, no señores, no se dejen, no paguen porque eso hace crecer a esos delincuentes. Azucena, muchas gracias por tu presencia aquí. Azucena Rosas García, comisaria de El Durazno en Guerrero, nos denuncia la situación en el lugar y la acción o inacción pues para el caso de las autoridades. Ellas esperan, ellos esperan que haya una acción que los proteja y que erradique este problema de una población que ha sido tradicionalmente de una población tranquila, El Durazno en el estado de Guerrero. Te mando un abrazo querida Azucena, a ti, a todos los tuyos desde aquí en Central FM y estaré pendiente y gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias y espero que que sí nos hagan caso. Yo también espero lo mismo y por eso esta llamada contigo. Te abrazo y te agradezco. Gracias. Gracias. Azucena Rosas García nos narra el caso de muchos iguales que hay en este país que dice el presidente es un país en paz. Esta mujer perdió a su marido, ha perdido a varios de sus parientes, ha habido muerte en su estado, en su enclave y se está apelando a la autoridad no solamente para que los cuiden sino para que radiquen el mal. Es como si tienes cáncer y te cuidan el tumor. No, no, lo que hay que atacar es la raíz y eso es justamente lo que no se ha hecho en este caso en lo particular. Soy tu amiga Adriana Braniff y hoy te quiero recordar cuatro cosas que son muy importantes para nosotros. Uno, dale me gusta, dale like a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Dos, comenta en Central FM Equilibrio tu opinión es muy importante ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer tres, comparte en tus redes sociales, con amigos, con familiares, en tu WhatsApp, así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz y finalmente suscríbete. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!